4, 5, 6, Headcrack, Vex Traficando, traficando No le voy a parar A mami le dije que no hay maná Vieja, no se me desespere Traficando en el bando No le voy a parar A mami le dije que no hay maná Si se me pregunta y me hago a coronar Son pila de los proyectos que hay que planear Pile de dinero que hay que gastar Pila de malas por detapar Aquí 247 se va a gozar Es coger que te guste y dale pa' allá Y dale pa' allá Es coger que te guste y dale pa' allá Y dale pa' allá Y dale pa' allá Traficando en el bando No le voy a parar A mami le dije que no hay maná Si se me pregunta y me hago a coronar Son pila de los proyectos que hay que planear Pila de dinero que hay que gastar Pila de malas por detapar Aquí 247 se va a gozar Escoge el que te guste y dale pa' allá Y dale pa' allá Escoge el que te guste y dale pa' allá Y dale pa' allá Y dale pa' allá Traficando, traficando Atrás de mi efectivo es que ando Sin pijama no ando roncando 38 te dejo soñando Flow más neto, ¿cómo ando? A mami no la quiero llorando La de mani voy colaborando Flow colombiano no estamos buscando Si me falla te dejo tirado Tengo chura en tus patas acostado Menorcitos que andan revelado Si le doy la verde te dejan tirado Si me falla te dejo tirado Tengo chura en tus patas acostado Menorcitos que andan revelado Si le doy la verde te dejan tirado No face, no case Estamos ready pa' resolver Frené uno a uno y van a ver Que en la boca se la voy a poner Free capón y mapo también Free mechita out of the gates Free mechita out of the gates Free mechita out of the gates Traficando en el bando No le voy a parar A mami le dije que no hay más nada Si se me pegó un tema me voy a coronar Son pila de los proyectos que hay que planear Pila de dinero que hay que gastar Pila de malas por deta pa' Aquí 24-7 se va a gozar Escoge el que te guste y dale pa' allá Y dale pa' allá Escoge el que te guste y dale pa' allá Y dale pa' allá Y dale pa' allá Llegaron los flys, nigga A gastar pa' el peso Y tenemos la verde, nigga Enrola en el proceso No te pases de freco Que yo siempre ando en eso Y yo siempre ando en el mao Porque en la yeca hay pila de freco Shout out to my service, nigga Y también pa' los cuero Pa' toda esa mami que tiene lo suyo Y se busca su peso Llegaron los locos que dan la para y andan parado Que tienen lo suyo y andan en pinta siempre laqueado Tu jeba está clara que uno brilla en todos los lados Que el negro está chulo, chila el madrelo y para el notado Traficando en el bando, no le voy a parar A mami le dije que no hay más nada Si se me pegó un tema me voy a coronar Son pila de los proyectos que hay que planear Pila de dinero que hay que gastar Pila de malas por detapar Aquí 247 se va a gozar Escoger que te guste y dale pa' allá Y dale pa' allá Escoger que te guste y dale pa' allá Y dale pa' allá Y dale pa' allá 4, 5, 6 ATMF Ya tú sabes que es lo que es La Fórmula X No hay que decir más nada 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 Gracias por ver el video